Compadre que cantaleta Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago Más bien tengo a mi mujer ¿Quién es? Ábrame la puerta mía Ábrame la puerta mía Que llegó su bococito Y vengo con una perra Y vengo con una perra Que no la tiene ni un rico Que viene con una perra Pues vayase a vivir con ella Oye pero que son estas horas Borracho degenerado Con que sinvergüenza estabas Que venís todo pintado Que vengo todo pintado A eso no le haga caso Lo que pasa mamacita Fue que me agarré con un payaso Y por qué venir tan tarde Caremico gran pendejo Lo que pasa mamacita Es que usted vive muy lejos Tuve que pagar tax y todo A ver ya Oye este si es mucho descarado Si Nico no Pero déjese mi hijito Que le voy a darte lo que le hace daño Ay que rico mía Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré el trago Más bien dejo a mi mujer Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré el trago Más bien dejo a mi mujer No te cansaste de beber Maldito macho asoleado Porque me voy a cansar Si es que yo bebo rentado Yo acabo hipopía Rebaja el trago infeliz Que a vos te hace mucho daño eso Pues por mi buena hijita Lo ponía 20 pesos O hago como hace los pocos Lo que nunca paga mía Siga bebiendo pa' que vea Y si no mire como tiene esas vistas Ahora mía que ya no tengo que ir Donde lo pulista Como usted me dice Que diga bebiendo pa' que vea Pa' beber si tienes plata Sinvergüenza descarado Y conmigo sos un tacaño Fíjate que estos calzones Ya están cumpliendo un año Que están cumpliendo un año A ti ver si soy yo Pa' que lo medio me aparezca Yo torta y mariachi Tome el otro No nos has vuelto a comprar ropa Ni pa' diciembre un estren Y yo quiero hablar mía Que usted tenía almacén Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago Mantiene tú a mi mujer Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo de dejar el trago Mantiene tú a mi mujer Vea porquería Ya nos cortaron los servicios Orea que Usé esta punta de vela Pero usted fue la primera Que me los cortó a mí Degenerado Apuesto a que venís De donde las gagas Yo de las gagas ¿De cuáles gajas mías? Las gajamundas Las gajamundas no mías Yo vengo de la novena ¿Y de cuál novena? De la novena ranca Ya no tengo ni pa' calmar Guayao que con la tal No pensás en no en beber Y te mantén sin cinco Lo que para mí es que Yo veo como los almanaques Tomé el otro pa' que componga ¿Cómo así? ¿365 días? No mi hijita Cuando no es pegado Es colgado Ay me la pambié Y sírvame el otro a mí Este es mucho escarabón No, no, no No me hagas que ver Porque es que te va a hacer La canción Tornillos Y venga pa' que le te amo Al piriñaca Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré un trago Más bien tengo a mi mujer Compadre que cantaleta Que es lo que vamos a hacer Pues yo le dejaré un trago Más bien tengo a mi mujer Esto ya acabó Más bien